sábado 17 de octubre 2020 época de pandemia y de escasez energética en venezuela aquí se evidencia la gran cantidad de vehículos que se encuentran haciendo la cola para surtir el combustible en venezuela específicamente municipio de campolías estamos dejando constancia audiovisual de la cruda realidad venezolana 8 de la mañana y se evidencia que así está la situación en un país petrolero con las reservas tradicionales energéticas más grandes del mundo y así está la situación entonces pueden observar cómo es la venezuela del siglo 21 un total caos aquí se aprecia bueno esta venezuela del siglo 21 seguimos recorriendo los lugares de mérida y aquí continúa la cola pero de moto brisados entonces esta es la cruda realidad en venezuela seguimos con las imágenes